El diario italiano La Gaceta de lo Sport afirma en una publicación reciente que el equipo inglés Manchester City puede estar interesado en obtener por medio de sesión más no de compra al jugador colombiano Radamel Falcao García, quien ya se encuentra recuperado de la lesión de rodilla que le impidió participar en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Gracias por ver el video.